Tras 30 años viviendo a ciegas, Josefa ha recuperado la vista. Lo ha hecho a través de una innovadora intervención realizada en Córdoba... ...que le ha convertido en la primera mujer andaluza... ...en contar con un ojo biónico. No me lo pensé, me dice, ten una oportunidad si te decides... ...y entonces yo dije que sí a todo. Fue todo muy bonito porque la fuente se iluminó, se iluminaron las hojitas de los árboles. La cordobesa Josefa Jiménez, de 62 años, padecía retinosis pigmentaria... ...una enfermedad hereditaria que sufren unas 2.000 personas en España... ...y que consiste en la degeneración de la retina hasta perder la visión. El equipo de oftalmólogos de la clínica La Ruzafa de Córdoba... ...ha logrado que la paciente recuperara parte de esa visión perdida... ...a través de este ojo biónico. Conocimos a Josefa, pero a otros pacientes también, con esas condiciones para ser de internidad. El dispositivo se sincroniza de forma inalámbrica con unas gafas dotadas de una videocámara... ...y un procesador que convierte las imágenes recibidas en señales eléctricas... ...que estimulan la retina y llevan la información a la corteza cerebral. Es visión artificial, pero una visión artificial que para un paciente que es ciego puede ser mucha. Por lo pronto es en blanco y negra, con una escala de grises de tonalidades... ...que se pretende que vea postes, que vea árboles, que vea una persona en movimiento, que distingue el bulto. La persona no va a saber quién es, ni va a distinguir la cara. La intervención se llevó a cabo el pasado 27 de abril. Es la primera en Andalucía y la segunda en España. Actualmente, este ojo biónico solo puede ser implantado en personas con la misma enfermedad que Josefa... ...pero se prevé que las investigaciones den pronto su fruto para otro tipo de cegueras. Una vida nueva, una ilusión nueva, una alegría. Maravilloso, ¿eh? Yo a todo el mundo que se lo pueda hacer, que se lo haga.